Tras este hecho, las investigaciones se precipitaron hasta el punto que en 1982, el propio Roberto Calvi aparecería colgado de un puente del Distrito Financiero de Londres. Además del director del Banco Ambrosiano, su secretaria, varios colaboradores e incluso fiscales fueron por llamarlo, de alguna forma, suicidados por la mafia. Todos estos movimientos no detuvieron las investigaciones y mucho menos devolvieron a la mafia el dinero perdido, así que necesitaban otra carta con la que presionar al Vaticano. Y parece que el secuestro de la hija de un funcionario allegado al Papa podría surtir efecto.